Alguno un poco tocado, o sea, tuvo que descansar la primera sesión, Uri anda ahí un poco tocado también del nervio ciático, bueno, pues la rodilla de Andrés que va a ser también hasta el final de temporada yo creo que una remora, ¿no? Pero bueno, por lo demás todo bien, fue decisión técnica, vamos, podría haber jugado como había jugado al principio, estaba un poco dolorido en el primer cambio, pero bueno, si lo hubieran necesitado hubiera jugado, sí. Bueno, pues lo va llevando, lo va llevando como puede, cuando descansa, bueno, pues se recupera, pero cuando vuelve a haber esfuerzos de gran intensidad, como es el partido, bueno, pues se vuelve a inflamar un poquito, estamos ahí con diferentes tratamientos, la verdad que ha mejorado mucho en las últimas dos semanas, se curará cuando tenga reposo absoluto, bueno, sin ningún tipo de dudas, es que perder es no virtual, bueno, no matemático, pero sí casi virtual, ellos no pueden dejar escapar ninguna oportunidad, es fundamental este partido, bueno, eso tú lo has definido bien, una final. Sí, pero es lo de siempre, ayer hablábamos de ese tema y no solo Lagunaro, Manresa y otros equipos, en deporte hay blanco y negro, que es ganar y perder, ¿no? Pero sin embargo, para los entrenadores hay muchos matices de grises, ¿no? Entonces, cuando ves que 6, 7 partidos se te han escapado por 2, 3 puntos, sabes, ese factor es fundamental. Pierdes por 2, ya, pero perdiste, ¿no? Lagunaro quitando 2 o 3 partidos ha sido siempre muy competitivo en todos, ¿no? Manresa, yo no sé cuántos partidos ha perdido en el último segundo, en la prórroga, un triple casi en medio del campo de no sé quién, un palmeo, estas cosas te condenan, ¿no? Nosotros hemos ganado partidos, el triple de Díguar, la canasta del otro día en Madrid, en no sé qué, y también hemos perdido alguna, sí, ¿no? Pero al final el balance en esos partidos lo que hace, que en lugar de tener 8 tengas 11. Claro, y la diferencia es abismal, ¿no? Aunque baloncestísticamente, ¿qué diferencia hay entre una canasta recibida más o menos, o un tiro libre fallado más o menos, muy difícil? Hombre, yo creo que saldrá por el partido desde el principio. Además, solo hay que ver, bueno, nosotros vemos la clasificación de forma general, ¿no? Pero si haces un análisis más pormenorizado o menos largo en el tiempo, ves que de los últimos 5 partidos en casa han ganado 4, y el que han perdido lo han perdido por 2. Es decir, en casa A, desde la llegada de Finlay, digamos, el equipo definitivo, ¿no? Que ahora tienen, con diferentes cambios de roles en los jugadores, que cuando vinieron aquí en la primera vuelta eran de otra forma, pues están siendo muy competitivos. Es que estarían en, si cogemos los últimos 10 partidos, estarían en playoff. Pero claro, la remora de la primera parte les ha pesado, ¿no? Pero ahora mismo están siendo un equipo, repito, competitivo, que en los partidos que ha perdido, pues ha sido por 2 con Sevilla, pierden por 8 en Baskonia, y los demás los han ganado, en casa los han ganado todos. Sí, pero yo creo que baja intensidad un momento, ¿no? Un momento, un momento del partido que es el segundo cuarto, ¿no? Sobre todo al inicio, porque después, el tercer cuarto estamos muy bien atrás, pero no, pero no... Y el último momento estamos muy bien, si no era imposible volver, ¿no? Hay un momento en el que estamos malos, o sea, lo que queremos es tener continuidad, ¿no? Pero igual que siempre, al final perdimos, no sé por cuánto fue, por 2 o por 4, o por lo que fuera, ¿no? Pero no por mucho. Entonces, el análisis es el de siempre. Oye, yo creo que el mejor análisis lo han hecho los jugadores, ¿no? Porque antes de tener el primer entreno, por lo que leí en las declaraciones, ya todos, todos entonaron un poco ese discurso, ¿no? Entonces, si ellos lo saben, ¿para qué se lo voy a recordar, no? Ya lo sabemos. Es que sabemos que si queremos ser competitivos, no vale con ser 30 minutos buenos defensivamente, hay que ser 40. Si no, no hay opción. Sí, yo creo que los jugadores hacen valoraciones muy generalistas y muy poco detalladas. Ellos funcionan por sus propias sensaciones, pero hay que hacer un análisis. Es que yo no creo que Juventud sea un equipo desordenado. Es que todo lo contrario. Es que yo creo que es un equipo muy ordenado. Y él hace esa valoración de, bueno, los equipos con más desorden y tal. Es que yo creo que juegan muy ordenados. Jugaron francamente bien, con un ritmo perfecto, poniendo el balón en la mano del que estaba más caliente en ese momento, que fue Albert Oliveira que metió cosas increíbles, ¿no? Yo creo que se nos dan, bien o mal, los equipos en función de cómo estemos también, ¿no? No al margen de cuál sea su estilo, ¿no? De cómo estemos nosotros defensivamente. Porque nos podía haber llevado al descanso con una ventaja importante, ¿no? Que la perdimos. Y además que como estuvimos muy acertados en el aspecto ofensivo en los dos primeros cuartos, bueno, pues ahora esto de... Nosotros no podemos jugar a... A ver, vamos a meter cinco más que tú. No sé si podremos, pero no es nuestro estilo, ¿no? No lo hemos hecho nunca. Entonces eso nos ha pasado factura. Y es cierto, más allá de lo que dice Alberto, yo haría otro análisis. Después de victorias de cierto prestigio, siempre la hemos pifiado, por no utilizar otra palabra. Siempre. Culpa del entrenador, me imagino, ¿no? Pero es algo que tenemos que mejorar, pelear contra ese exceso de, bueno, qué guapos somos, qué altos somos, y que bien tocamos el piano. Bueno, pues espero un lagún aro que es un equipo que xoga diferente, no aspecto ofensivo a todos los equipos de la liga, no teño un baloncesto particular, con unas referencias ofensivas muy claras, bien marcadas, que aumentó su ritmo de xoga ofensivo respecto a primera volta, dende a miña humilde opinión respecto ao contraataque, por ejemplo, son moito máis rápidos agora, porque están a xogar moitas veces con tres bases, ¿no? Porque realmente Raúl Cinho Neto, Salgado y Morris Finley, que xogou todavía de base, está a xogar de dous, ¿no? Con eles. No catro está xogando Buz, que un tres, y en ocasión con Dani Díez, que otro tres, ¿no? Xogan con cinco xogadores de perímetro, por momentos, ¿no? Onda que a meirán de parte o tempo e David Doblas, ¿no? O que ocupa esa posición de cinco. Pero é un equipo moi dinámico, moi, moi, moi dinámico, e que nos vaya a poñer en moitos apretos. O que, o que teño vais medeo, que falaba antes con Antonio e con Cristina, respecto ao que están eles a xogarse, ¿no? E que nos estemos a ese nivel psicológico. O que é máis importante, o que están eles a xogar, o que nos estamos nos a xogar, ¿no? Eso, esa vai a ser a batalla máis importante, ¿no? A cabeza. Sí, a presión do descenso é terrible, é o peor que hai. É o peor que hai, sen dúbida. Porque nos estamos a loitar por conquerir un sonho. Porque noso traballo, noso objetivos, o temos feito. Eso é así. Pero queremos dedicalle a afición, o clube, a todo aquel que está, o noso redor, e a nos mesmos, por suposto, a alcanzar ese premio soñado. Pero salvar a categoría é moi duro, non? Pelixar por eso, moi, moi, moi duro, moi duro.